Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Tú eres un hombre poderoso, yo soy otro hombre poderoso, pero mira, estoy en una etapa que casi que el dinero, podría decir que el dinero es mi ofendor. Lo veo y me ofende su forma, hasta su esencia, todo lo que hace el hombre con el dinero, Antonio, me ofende al máximo. Como verás, me he puesto un traje elegante porque sé que tú eres un hombre poderoso. Posiblemente seas un hombre, Vector, que tiene locales por ahí vacíos, Antonio, Antonio. He de decirte que eso es muy malo, tener espacios vacíos, anti-spaces, como diría Freddie Mercury, tener anti-spaces abandonados. Cuando hay gente que tiene necesidad de espacios, es algo muy cruel, como los matadecos, más o menos. Sí, pero bueno, quería decirte algunas cosas, quiero subir algún vídeo, ¿no? Porque como veo que los compañeros de tu hija, de Botellón, esto del Botellón lo digo porque hay un vídeo muy bueno de un maestro, un maestro que se llama Oso, y tengo yo un vídeo en mi lista de favoritos, y ahí dice, la borrachera del mundo, o algo así se llama. Os lo recomiendo a toda la familia. De los As y de los Es, y de los Es, y de todo lo demás. Y todos los vecinos. Para todos los vecinos de... De el barrio de la Plaza Italia, de la zona centro, de la Mejostilla, a todo Cáceres, por lo tanto. Como os daréis cuenta, bueno, los televidentes ya pondré yo que es un mensaje para personal. También habrá gente que quiera oírlo. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué te puedo decir yo, Antonio? ¿Qué te puedo decir yo, hijo? Si tú fueses mi hijo, ¿qué te diría yo, Antonio? La vida es muy dura. ¿Pero por qué es dura la vida? Porque el hombre se distrae. ¿Y qué es lo que más distrae al hombre? Principalmente dos cosas, la mujer y el dinero. Pero yo, hijo mío... El primer, el segundo, lo he superado. Y el primero, sé que hay que tratarlo con mucho cuidado. Mira que estoy delgado. Porque es que llevo unos días, Antonio. Tú eres buena gente, hombre. Yo, buen padre, no te diría que haces buen padre. Si me ponemos serio. Como padre, para mí, yo creo que está mejor el mío en otra dimensión. Haces cosas mejores que tú te has portado con tu hija. Y te sigues portando. Como no queréis hablar conmigo, pues yo seguiré haciendo vídeos. Voy a hacer muchos vídeos. Vosotros, yo os recomiendo que digáis que soy un loco. Sí, podéis decir eso. Sí, es un loco. Sí, loco. Las almas gemelas. O Fran, loco. O el gurú. Sí, también soy un gurú. Sí, en cierto modo puedo ser un gurú. Solo porque, claro, hay gente que me apetece serlo. Hay mucha gente que no me apetece serlo. Pero de todas maneras, por eso hago mi obra aquí por internet. Para difundir tu conocimiento, tus puntos de vista. Que yo creo que, fíjate. Porque en la vida, uno progresa de la conciencia. Todo tiene su recompensa. Si uno hace musculación, acaba fuerte. Si uno hace... Corre de bicicleta, pues acaba con las piernas fuertes también. Teniendo un buen equilibrio, controlado. Y si uno hace yoga, como te dijeron tus asesores. Uno puede llevar a saberlo todo. Dios me libre. A mí. De saberlo todo. Porque solamente con saber algunas cosas... Ya es suficiente. Ya es suficiente. Yo, la verdad es que no te voy a dar el rencor, Antonio. Si bien un día fui allí a la puerta de tu casa. A dar con una persona mayor o de tu casa. Porque tenía un problema con una hija tuya. Que la verdad es que decía, dijo que no me conocía en un juicio. Bueno, la verdad es que... Bueno, la verdad es que... Yo ya sabes lo que recomiendo. Lo que podría decir la canción esta de... De Evalu. Te conozco desde siempre. Tú ya estabas en mi alma. Tú ya estabas en mi mente. Te conozco desde siempre. Es por eso que me cuesta contener tanta... No comprender tanta locura. Y es que cambio las letras de las canciones. Yo canto muy bien. Si tú eres un hombre poderoso... La verdad es que creo que eso... Que se os está yendo de las manos. La verdad es que, bueno... Te llamo... O sea, te llamo... Para decirte que te quiero. No, no te lo creas. La verdad es que, como te digo... Es que soy un gran cantante. Y se me ha venido ahora la idea esa de... Julio Iglesias. O sea, de José López Perales. Tin, tirorín, dot, tin. Dot, tirorín. Eh... La verdad es que yo, sabes... Tengo... Con tu hija la verdad es que tengo un problema, hombre. Tengo un problema. Sí. No sé por qué... Como que siempre... Desde que la conozco... Yo creo que desde que bailamos en el circo... La primera vez que nos vi... Yo creo que, bueno, no... Esa vez no estaba metiendo en el medio. Pero todo lo que ha sido casi después... Eh... Vamos a hacer... Voy a hacer vídeos... La verdad es que me parece muy fuerte. Sobre ti, ¿qué podría decir yo? Imagínate, Antonio, que tú te murieses. Estuvieses en el juicio final de tu vida. Que además ahora parece ser que va a ser el final. Estás allí, ante los ángeles... Que afortunadamente no estarán todos de negro. Ok, si ves que los ángeles van todo de negro... Antonio... Chungo, chungo, ¿eh? Si ves que los ángeles van como va aquí... La gente en los tribunales... Yo no sé... Te... Te... Te recomendaría que te pusieses a recitar el on... O un primer tiempo... Y a aprender, pero... Tú recitas el on... On con toda tu fuerza. Porque la verdad es que... Has ido a parar a un sitio más. Pero tú imagínate que estuvieses allí. En el juicio final. Tu juicio final de esta vida, por ejemplo. Muerto y... Te encontrases con la situación... Hipotética. Todo esto es hipotético. De que Dios te dice, pues... O el ángel que tenga allí encargado... Te dice, pues mira... Estás... Eh... Casi la balanza... De lo bueno y de lo malo. Está casi, casi... Pero... Sí... Se... Sube un poco más lo malo. Así es que... Bueno, ¿qué opciones podría haber, no? Pues... Quizás sería... Estamos pensando si encarnarte en otro país... Y... Que trabaje... Tendría que trabajar de camarero... Un país como quizás... Colombia... Por poner el caso. Eso no es lo importante. O... Algunas otras alaciones. Por poner el caso. Pero el caso... Es que... Está el juicio... Y la balanza... Y los ángeles. Pero se supone que... A poco que sean un poco sensibles... Y se hayan estudiado... Recuerden las asignaturas de... De... Y te dicen... Pues mira Antonio... Ahora... Resulta que... Puedes... Te ponteramos... A elegir... Hemos visto ya tu vida... Y te ha dicho... Las cosas que tienes bien... Las cosas que tienes mal... Te damos a elegir... Te damos la opción de que... Nosotros tenemos la posibilidad... Te dicen los ángeles... De... Que durante la noche... El alma de la persona... De cualquier persona... Que haya estado en tu vida... La podemos llamar... Y... Testifique... Tú puedes darte fe... Con el testimonio... De alguna de tus personas... De alguna de las personas... Con las que has estado en tu vida... Testifiquen a tu favor... Y si ese testimonio... Tenerá suficientemente fuerza... Pues... Quizá haga que la balanza... Cambie de posición... Y tu destino... En la próxima... En el próximo renacimiento... Si renaces o donde sea... Sea mejor que sí... Está... Como está ahora... Cambiará... Con notablemente... Entonces... Imagínate que... Un hipotético... Suceso... Que nadie... Algunos... Algunos... Almas dirían... No... Yo... Pero es que ahora no quiero... Prefiero no entrar a jugar a eso... O otras... Dijeron... No... Yo es que los muertos... Los muertos... Es de los muertos... A mí me da miedo eso... Yo estoy durmiendo... Y no quiero... Hacer otra cosa que dormir... Y luego despertar... No quiero entrar a mí... En juicio... Y que... El ángel te dijese... Bueno, también hay otra persona... Tú... Es este chico... ¿Te acuerdas? Aquel que hacía el chiste... De que... A tu... De que tu hija... Era tan guapa... Que a ella salían... No salían... No salían... No obvio... Sino que le salían almas gemelas... ¿Qué te parece si probamos conmigo? Claro, viendo cómo estabas... Dices... Sí, sí, probaremos con... Con todas... Con cualquiera... Imagínate que... Yo... Digo... Vale, venga, voy a la sala... Te digo al ángel en el sueño... Yo voy a la sala... ¿Qué piensas que podría yo decir? La verdad es que ahora mismo Antonio... Yo podría decir... La verdad es que no le conozco... Yo una vez fui... A su casa... Me senté... Tenía un problema con su hija... Bastante... Importante... Iba diciendo a su novio que no me conocía de nada... Y yo tuve que darle un mensaje grabado a su novio... Al cual... Al que por aquel entonces era su novio... Que además... El anterior novio... Otro de los anteriores novios... Me ha causado muchos problemas... Incluso me han agredido varias veces por su culpa... Después... Este novio que le dio el mensaje también... Ha ido causándome muchos problemas... Diciendo que yo soy un terrorista... La ciudad donde yo vivo... Yo fui allí y esperaba que alguien de su familia hablase conmigo... Como una persona normal... Irresponsable... Pero la verdad es que nadie habló... Ni siquiera... Le vi... Nunca le he conocido... Y... Después ha estado tan bien... Así que guardé... Un momento en aquel... Me guardé silencio en aquel momento... Cuando podía haberme ayudado muy fácilmente... Y haber... Resuelto un problema... Que 14 años después... Sigue vigente... Además... Pienso que... Tienes un buen padre... Porque... Estuvo en silencio ahí... Ha estado en silencio 14 años... Y ahora continúo en silencio... Prefiere... Que yo haga vídeos... Para oír lo que digo... Quiere juzgarme... Le ha cogido tanto gusto a juzgar... Que prefiere juzgar... Y disfrutar de su autoridad... Que resolver los conflictos... De su propia hija... ¿Qué más puedo decir? Tiene una... 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 Esto de asesores... ¿Vienes hasta qué punto... Él ha intervenido... En muchos problemas que... He tenido yo a raíz... De lo de su hijo... Personalmente pienso que además... Ha educado más a su hija... Pienso que... El dinero... El poder y el dinero... El poder y el dinero... La han... Llevado a una situación... Tremendamente absurda... Ridícula... Incompatible con la felicidad... En la que me han... Me siguen queriendo meter a mí... Y yo por supuesto... Entro al saco... Siempre... Porque yo... Si no lo sabes tú Antonio... Si no lo saben los ángeles... Os recuerdo ángeles... Que soy un guerrero... Y para mí la gloria... Es... Es... Plantarme... Delante del enemigo... Con mi traje... Pero no porque viva... En una otra encarnación... Como dice algún... A pie... Patético... Sino porque verdaderamente... Esa es la gloria... Plantarme ante el enemigo... Y plantarle cara siempre... El enemigo... Es el silencio... La irresponsabilidad... Lo absurdo... La corrupción... Y hasta una vez... Podría decir también... Creo que hasta una vez... Digamos que autorizó... Podemos hacer mensaje también a Juan... I can see... I can see... In my crystal ball... In my crystal esfer... A moment... Un momento... El momento... De tú... Que le dices... A una... A tus dos hijas... En el salón... Si... Creo... Tampoco te veo muy nítido... En la distancia... En ese momento... De... 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 Y... Si es por la derecha... De... De... De ese momento, ese momento estuvo bien, pero desde mi punto de vista, Juan y Antonio, siempre es mejor una combinación uno, dos, y después de abajo, un poco al plazo de su lado del estómago, se corta con cuidado, se corta un poco la respiración y eso, eso lo digo como artista marcial un poco. Después siempre es mejor, hay una frase muy buena que dice, si educamos bien a los hijos, a los niños, no tendremos que reprender a los mayores. Entonces yo podría decir también a Juan, Antonio, que se llama Ángela, que tengo tantas cosas que hacer, y también estuve involucrado ahí, en ese momento, solamente uno. Bueno, la verdad es que yo, para que veas, Antonio, la imagen de esta historia, estoy bastante sensibilizado con ese problema, ¿no? Y me gustaría que esto tuviese un final feliz, dentro de las posibilidades, claro. Porque, bueno, lo sabes, Antonio, lo cuernos, lo oigo. Soy para un hombre de honor, como soy yo, un poco duro. Pero, hay algunas cosas en mi vida, pero todavía hay cosas más duras, que es lo que sigue haciendo, ahora mismo, tu hija y su cuñada. O sea, y su... llamémosle X. Vamos a... no vamos a definir qué es lo que es. O sea, todavía han seguido 14 años equivocados, liándose ellos a sí mismos. Y la verdad es que yo creo que ahora mismo, quizás yo pueda estar un poco triste, pero es que me causan muchos problemas. Me causan verdaderamente muchísimo. O sea, no te puedes imaginar, pero yo te voy a contar, yo voy a seguir haciendo vídeos. Si tú eres, desde mi punto de vista, tan mal padre, que prefieres que yo hable y saque aquí la carnaza en público a ponerte en contacto conmigo e intentar solucionar las cosas y decir, mira, te garantizamos que nadie, ningún amigo, ni de mi hija, ni de no sé qué, ni de no sé cuánto, te va a insultar, ni te va a violentar, ni vamos a hablar mal de ti, ni no sé qué, ni de no sé cuánto. Por ejemplo, que puedes acostarte y ligar con la mujer que tú quieras, que ninguno de sus, y de los es de mis hijas, ni ninguno de sus otros compañeros de botellón, se van a meter en tus relaciones. Te lo garantizamos. Y si tienes algún problema, dínoslo. Porque es que constantemente, 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 señoría, estoy siendo presionado. Y desde luego, desde luego, creo que todo tiene un límite. Yo creo que todo tiene un límite. Pero, si queréis jugar al extremo todos, podemos jugar al extremo. Podéis jugar al extremo, podemos jugarlo al extremo. Podemos reír todos. ¿Queréis que nos riamos todos? ¿Queréis...? Ella quiere siempre que yo sea su payaso. Ella quiere que yo sea su payaso. Sí, yo creo que quiere que sea su payaso. Quiere hacer de su vida hecho un circo. Lleva ya mucho tiempo. Y quiere que yo sea su payaso. Bueno, pues, la verdad es que yo no soy su payaso. No soy su payaso. Soy una persona que, verdaderamente, yo creo que la amo. Más que tú, pero con diferencia. La verdad es que si yo, a mi hija le hubiese pasado eso, yo desde luego, ese día, hubiese hablado, hubiese dicho, a ver qué le pasa. No sé, quizás os pensáis que al día yo iba a pedirle la mano. Como estaba sentado en el suelo, iba a echar las sillas en el salón o algo así, ¿no? O faltó un poco valor. No sé, me gustaría preguntarlo un poco, ¿no? ¿Por qué no hablasteis? O quizás pensabais que el silencio, a lo mejor, ¿no? La verdad es que la comunicación es un valor, Antonio. Es un valor, es un valor, es algo muy importante que es imprescindible para tener una vida digna y que, además, hace de las personas, personas. Pero, tú, aparte de esto, si me permites, mira, yo estoy tan interesado. Fija, la verdad es que me ha hecho mucho daño. Y sus ex me han causado muchas molestias, no solo a mí y sus amigos. No solo a mí, sino a mis amigos también. La verdad es que vamos a ir analizándolo a lo largo de más vídeos. Si seguís me guardando silencio. A ver, yo no digo que habléis. Yo no digo que habléis. Líbreme a mí, Dios, de coaccionar. Líbreme a mí, el Dios al que tú suplicas, al que clamas pidiendo que te ayude. Mira, Dios te está ayudando ahora, Antonio. Te está ayudando. Porque la persona con la que tienes problemas, que soy yo, con la que ha tenido problemas tu hija, ¿no? Que decía que tuviera que denunciarme y todo, ¿no? Pues fíjate que ahora, 14 años después, a pesar de todo lo que le ha hecho tu hija, se presta voluntario para hacerte de asesor. Sí, me presto voluntario para hacerte de asesor. Yo te voy a asesorar y vamos a estudiar un poco cuál es la situación. Hombre, la situación, la verdad es que es un poco delicada. Yo no diría que como, que como, que como, vamos a intentar. Yo diría que es bastante delicada, Antonio. Es bastante delicada porque, mira, yo he querido vivir mi vida. Y como tú sabes, además, otra cosa que me parece que es de ser mal padre, es decirle que ella sola se ha estropeado la vida. Antonio, ¿cómo puedes decirle eso? Mira, ella solo nos ha estropeado la vida porque tú podrías haberla encauzado, podrías haberla aconsejado. Y todavía ahora puedes. Mira, yo, solamente, hay varias opciones. Yo, para mí, yo he sido súper violentado, ¿eh? Por ese poder, porque sois unas personas poderosas. Sois poderosos de la tierra. Yo prefiero ser un poderoso del cielo, ¿verdad? Y la verdad es que tengo una misión. Tú puede que no te la creas. Puede que sí te la creas ya, ¿no? Porque ya has visto tanto, ¿verdad? El corazón se está endurecido un poco. Pero no sé cuál será tu situación. La verdad es que me da un poco lo mismo, ¿sabes? Aquí cada uno va para lo suyo. Menos algunos perros que van para los de todos y para los de otros. Yo te digo que... Yo te digo, mira, la situación... La situación es que tu hija, ahora mismo, está con una persona con la que no va a ser feliz nunca. Pero porque es matemáticamente imposible y razonablemente imposible. Es imposible. Hay mucha gente que se casa con personas que es imposiblemente feliz que sean felices. Pero... Pero después la gente se va liando. Tu hija ahora está bastante bien. Y mira, yo no la voy a sacar del día. 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 A mí, tu hija, por una parte, me atrae. Pero ¿sabes lo que pasa, Antonio? Si yo te contase cuántas novias he tenido yo. Y lo que me ha pasado con cada una de ellas, Antonio. Entonces te darías cuenta de que... Hay personas como yo que ya... Vamos con cautela, digamos, a lo de las relaciones. Con una cautela tal... Que incluso con mucha cautela. Tenemos que verlo todo muy claro. Ver que la persona es madura, es respetuosa, es responsable. Desde luego, esa persona con la que está, es muy peligrosa. Yo, como comprenderás, no le tengo miedo. Soy como... Y llevo en cuenta lo que dijo otro maestro. ¿Qué? Un maestro que tuve yo. Que me enseñó técnicas de esa acción. Decía, yo solo tengo miedo a Dios. No tengo miedo a ningún hombre, solo a Dios. Pues eso es lo que me pasa a mí. Pero además soy muy cabezón, Antonio. Tremendamente cabezón. Y además tengo un sentido de lo correcto bastante bueno. Cada uno tenemos nuestras virtudes. Por supuesto, también tengo la mente. Me gusta mucho hablar, analizar y todo eso. Pero creo que contigo, como estás acostumbrado a dar testimonios. Y además, como decías, a ver qué dices en el vídeo. Bueno, yo te voy a hacer muchos vídeos. Se me va a ensuciar un poco el blog. Pero bueno, ahora mismo. Yo creo que habrá gente que no sepa quién eres. Y bueno, hay que agarrar cada tonto con su tema, ¿no? Así que la gente quiere tirarse a 29 minutos viendo aquí. Y no le interesa para nada hallaros. ¿En dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Ah, sí. En una de las parejas. Si yo te contase, Antonio. Lo que pasa es que yo soy muy celoso de mi intimidad. ¿Sabes? Todo esto, pues, Antonio... Vamos, todo esto no. Este vídeo lo estoy haciendo muy a gusto. No, estoy en harmony. En harmony. Lectio en harmony. Todo eso, la verdad es que habéis tenido un comportamiento bastante indíquo. Este personaje con el que ahora está... Que se... Que se... Se para. Que huelde. Que no sé qué. Que no sé qué. Tu hija. La verdad es que es mafioso. Es un mafiosete. Pero yo no sé si es que... Ya la viene de familia o algo así. Ya decir, bueno, si la gente todas son malas. Ya me voy con... A darle lo malo conocido que lo bueno por lo conocido. Pero la verdad es que yo creo... Supuestamente podría... Para la Matrix... Darse la... La... Eso de que esté por ahí... Pagando a gente para que me cause mal. Así... La va a ser feliz nunca. Imposible. Yo te digo que... Eso... Está totalmente terminado. Ese hombre... Vamos... Ese hombre... Vamos... Por lo menos... El aspecto de hombre... Siempre ha... Ha querido... Que haya conflicto entre los tres. Porque él piensa que sus dos hijos... Son la basa. Con la... En su basa no fuera. Es inteligente. Pero hay mucha gente que son inteligentes en la tierra. Pero ¿Sabes lo que pasa Antonio? Que no cuentan con los... Con el... Con Dios. Con el karma. Y todo eso. En realidad son vividores. Hay muchos vividores. Que se casan. Y quieren disfrutar. Querrán disfrutar. Pero Dios... Tiene otros planes a veces. ¿Sabes? Así que eso es imposible. Y... Yo si te digo... Mira... Yo... Yo voy a hacer un asesorio. Yo voy a hacer un asesorio. Yo voy a hacer un asesorio aquí ahora. En directo. Porque yo se que tu... Podría... Podría acabarse el tiempo. Que eso. Ya se va a acabar pronto el tiempo. No se si... No se tu que pensarás. Quizás tu piensas... Que España va bien. Y que todo... Que el mundo va bien. Son cosas que pasan. Que nunca se va a acabar el mundo. Y todo va a seguir igual. Pero... ¿No te parece ya que estoy... Como demasiado... Cachondiendo? ¿No has visto... Antonio? ¿No te parece que... Por ejemplo... La historia esta... Tu propia hija. ¿No te parece una historia demasiado... Dramática... Y conmovedora? Y miles y miles de historias. La gente... No se denuncia unos a otros. ¿No? Nadie se ayuda. Todo... Todo ese... Inmenso entramado... Que ha hecho aquí... La sociedad española. Para resolver los conflictos... Para resolver los conflictos... Y la gente dando falsos testimonios. ¿No te parece? ¿No te da pena... El mundo... El hombre... Tan liado... Por la carne... El diablo... Las drogas... El alcohol... El dinero... Piensa que... Que puede seguir... Así... Hasta que rebose... El vaso... Mira... Para mí... No ha sido buen padre... Sobre todo porque... Como dice Osu... Hay un... Hay un vídeo de Osu... Si me permite... Yo te voy a juzgar... Eh... Hay un vídeo de Osu... Que se llama... La borrachera del mundo... Te lo recomiendo... Eso... Para mí... Es lo que le está pasando a tu hija... No sabemos cuándo... Se acabará la borrachera... Porque la... Tú... Nunca le has quitado la botella... Es más... Porque le has dado dinero... Y has comprado... Copas de calidad... Seguro... Y ahora fijaré... Me has visto... Obligado... Haciéndole un juego... A la escorta esa... Que se ha echado... A decir cosas privadas... Y ahí también... Me está cayendo ella... Porque yo no sé... Si tú ya... Todavía lo sabes... O no lo sabes... Yo creo que quizás... No sé... No sé... Quizás piense que estoy loco... Pero... Yo... Soy un gurú... Te digo que es que... La locura... A veces... La sociedad confundís... La locura... Confundís... La genialidad... Y la sabiduría... Con locura... Si... Vuestra percepción... Está errada... Está errada... Está errada... Es que me sale... Es que... Claro que no soy serio... Ninguno... La verdad... Me da tanta pena... Me da tanta pena... Me da tanta pena... En realidad... Yo soy el hijo... El alma de tu hija... Y mira... El problema es muy fácil... La solución... Es muy sencilla... Un momentito... Voy a ir a por un bolígrafo... Sébal éstica... Es siempre... Le Casaacu... ¿V Woler? UN дома... Le Bot... Un... Un canal... El patio... Haykuna... Ñ... Est... Gracias por ver el video. 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 Otra cosa, no es que tenga poder, sino que te comunico a ti y a todos los clientes que, mira, yo, como todas las personas espirituales, como dice la pequeña abuela, estamos un poco en contacto con el otro lado. Pues eso me ha pasado a mí. Y ¿sabes lo que pasa? El otro lado, ¿sabes lo que quiere? Quiere que yo predique. Y yo voy a hacer videos de predica esta tarde mismo. Voy a... Voy a hablar de las cosas, de cómo voy a hablar, de cómo voy a hablar y voy a intentar aconsejar a la gente para que cambie. Entonces, bueno... Vosotros os habéis pasado un poco, ¿no? Os habéis pasado de la raya, digamos. Y ahora, el problema que tenéis es que... Quizás quisierais que vuestra intimidad, o que la intimidad de tu hija, Antonio, no se vulneras. Ese derecho constitucional que todos tenemos hace eso. Pero mira, Antonio, yo... La verdad es que... Quiero a tu hija infinitamente más que tú. Te digo... Mira, la información... La información... La información... En realidad, toda la gente puede tener acceso a casi toda la gente. Mucha gente. Porque forma parte del desarrollo natural de las personas. Entonces, hay videntes tan indiscretos... Que están ahí, a una llamada. Que podría decir... Podría preguntarle uno cualquier intimidad de la vecina, por ejemplo. Y se lo diría. Después, cada vez... Hay un nivel mayor... De personas... Que están ampliando su conciencia... Y que tienen información de otras personas. Pueden tenerla. Personas buenas. Y después también hay personas malas... Que tienen acceso a la información. Personas que se van por el camino del mal, digamos. No sé si tú eso lo tendrás claro. Hay mucha gente... Que parece que no lo tiene claro, pero... Todos los maestros tenemos claro... Que hay dos cosas. Uno es el bien y el mal. Y otro lo correcto y lo incorrecto. A veces esa frontera, sobre todo en estos tiempos de cambio, de ansiedad... Y de incertidumbre... Y de incertidumbre... Pues no sabemos... Bien... La gente pierde las referencias, ¿no? Por ejemplo, tu hija para mí la tiene totalmente perdida. Yo la verdad es que... Fíjate a tu hija... Yo podría hacerle... Buscarle un hombre digno, si hace falta. Todo porque me dejase a mí tranquilo y en paz. Porque yo creo que mira... Vamos a ir por partes. Vamos a seguir con esto. Tenemos... Tenemos... En cuanto a la privacidad de la información... Tenemos... Los videntes... Y tenemos el nivel... De personas que va evolucionando... El nivel... Alto evolutivo. Evolutivo de muchas personas. Y además... De muchas personas, digamos... Correctas. Y después también tenemos el... 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 Pueden luchar con fines políticos o con fines egocéntricos o con fines lúdicos o con fines adicontes distintos. Tenemos estas tres personas, que son miles de personas, que posiblemente pueden tener acceso a cualquier información. Después además también están técnicas como el péndulo. El péndulo y personas espirituales que están siendo guiadas, o personas simplemente que están siendo guiadas, como yo. Que pueden tener acceso a información privada de otros. Después tenemos, por otra parte, la informática. Allá tenemos los videntes, las personas evolucionadas de bien, digamos. Y las personas con la capacidad de, o incorrectas o del mal, que tienen capacidad de acceder a informaciones de personas privadas. Después tenemos la informática. La informática es la ciencia esta de los ordenadores. Como sabrás, y si no lo sabes te lo digo yo. En la informática, toda la seguridad, no hay seguridad al 100% efectiva. Y cualquiera o muchas personas pueden estar viendo, pueden estar teniendo acceso a la información de cualquier persona. Digamos que es una, es algo así como una materialización de una ley espiritual, que es la de estar en la comunidad. Y hasta donde, naturalmente, tiene que evolucionar la persona, que es un poco a saber, a expandir la conciencia y saber qué cosas están pasando a otras. Se supone que para bien, no para cotidiar, sino cosas que sean privadas. Se supone que para hacer una labor social buena y no egocéntrica o morbosa. Entonces tenemos la informática, donde la privacidad, donde la privacidad y la seguridad. Y la seguridad es una ilusión, por lo menos decir. Es una ilusión, no solo la mía. Que además yo, sospecho, y presuntamente, tu hija y ese individuo con el que yo, personalmente, no lo tengo ningún tipo de miedo. Pero creo que lo suyo, lo duro suyo, no es morir, sino vivir. Creo que verdaderamente, personajes como ese, deben seguir viviendo mucho tiempo en Cáceres. Porque son modelos de lo que no debe ser un hombre nunca. Entonces, yo creo que supuestamente, tu hija y su presunto ese, también han estado accediendo a mi información privada durante mucho tiempo. Y han estado bloqueando, además de otros amigos de los SES, como el señor Pablo. Que eso me consta a mí, desde este centro de poder que es Espacio de Asana. Y desde mi conciencia. Entonces, este centro de poder, también te digo que yo me considero y me, eso, un centro de poder cósmico. Porque estamos aquí ayudando a otras personas. Dando, expandiendo la conciencia. Y dando salud, dando conciencia. Ayudando a cambiar. Pues, también, eso, supuestamente han estado haciéndolo. Que es invadir mi intimidad. O sea, que ese individuo, para mí, es mucho más malo de lo que puede parecer. La verdad es que la gente, muy mala, tiene un aspecto bastante normal. No sé, tú habrás sabido y habrás analizado eso. La verdad es que uno se siga tanto en las bodas. Yo también, es que aquí un poco voy a poner el acento normal. Es que me emociona aquí al verme hablando. Y como hay tanto sudamericano también por internet, pues, al final vamos a acabar aquí trabajando como lo arrepentido. Yo la verdad es que también con familiares míos, oh, es que es muy tan bonito. Los trajes de, bueno, de, bueno. Bueno, a lo que estamos. Tenemos lo evidente y la informática. En cuanto a la información y la privacidad de la información. Y después tenemos casos como, por ejemplo, las tecnologías. Las tecnologías. Otras tecnologías espías. Otras tecnologías espías. Que son, por ejemplo, las técnicas que utilizan los detectives secretos. Y. Y. Y a través de, por ejemplo, hemos tenido acceso. Y sabemos. Que se puede intervenir un teléfono móvil y meterse en la conversación. Como hicieron de personajes tan poderosos, tan famosos y tan dinero. Yo creo que tendrá posiblemente más que tu banca. A lo mejor no. A cosas. Como Isabel Pantoja, por ejemplo. Supuestamente se metieron en la conversación unos periodistas. Con un aparato. Como yo creo. Bueno, será un poco claro. Pero que más o menos puede estar al acceso de cualquiera. Entonces nos damos cuenta de que no solo al pueblo llano, sino a cualquier persona. Mantener en sus aspectos de la vida a cualquier persona, como son empresas, grandes multinacionales, por los anónimos, artistas, como en el caso de Isabel Pantoja. O cualquier persona puede estar espiada en sus comunicaciones, en su vida cibernética, digamos. En sus comunicaciones privadas de internet. Y en sus actividades de su vida. Y después por otra parte, que aunque no sean espiadas, hay gente que tiene la capacidad de saber, indiscreta. Y que le puede contar posiblemente cualquier cosa de la vida íntima de otra persona. Entonces, acerca de lo de mantener la privacidad. Yo, como yo diría que tu mejor asesor, a uno de tus mejores asesores. Yo considero que mira, os habéis pasado supuestamente para la Matrix como 40 pueblos. Y además sigue, sigue eso así. Ese espectáculo sigue. Ese triste espectáculo sigue. Entonces mira, además de que habéis invadido, supuestamente, ahora que no han dicho eso, la información privada de este chico, quizás pensando que se estaba haciendo un bien para evitar un mal mayor y todo eso. Quizás. O quizás por simplemente disfrutar del poder y morbosidad. Y quizás, por supuesto, yo, si te soy sincero, yo pienso que si el chico este... Ahora te hablo como te aceleró, pues fuese tu verbo de asesor. Si el chico este se dedica al yoga, tiene esas capacidades perceptivas y sabe cosas privadas y todo eso, pues podría ser... Podría ser que fuese, en verdad, pues el alma jamena de mi hija. Entonces mira, si este chico, en realidad, nunca, hace ya 14 años, que le dio dinero, incluso, le dio dinero y puso ahí punto y final, yo creo que lo más apropiado es dejarle que hable y que diga todo lo que sea. Y no meterse con él para nada, excepto que queráis solucionarlo. Y yo creo que la forma de solucionarlo es asegurándole, comprometiéndoos. Entonces, tenéis varias formas de hacerlo, pero vamos a ver. Una es intentando hacer justicia, hacer un cálculo de todos los daños y una valoración. Y con un importe que le satisfaga a las dos partes, darle una cantidad de dinero. Yo creo que eso de por sí no sería bien. Y después, otra cosa fundamental es comprometerse a vivir cada uno su vida. Vengamos a vivir cada uno nuestra vida. Tú puedes hacer tus vídeos. Y vamos a hacer cada uno un poco nuestra vida. Asumir los riesgos y vivir cada uno nuestra vida. Y yo, pues bueno, lo de la cantidad, pues si no queréis estar ni un duro. Si no queréis estar ni un duro. No veis ni un duro. Vosotros no veis ni un duro. Pero yo os aconsejo que si intentaseis hablar siempre que una persona en un conflicto, es una persona sociable, tiene una capacidad de hablar, muestra un respeto. Y siempre ha mostrado un respeto, pues el no hablar, el ir con cosas torcidas, el ir con movidas ocultas, el ir tendiendo trampas. Y sobre todo, verdaderamente, porque la pareja, que según veo yo, es un asesor como vidente también, que según veo yo, tiene malas intenciones. No lo trata a su hija correctamente. Y verdaderamente lo que le interesa es intentar disfrutar al margen de cualquier otra cosa espiritual o a la verdad. Y está comportándose de una forma agresiva y antisocial. Antes de hacer ese juego, que puede tener repercusiones, y repercusiones graves o muy graves, y pagar a terceros para que moleste a este chico, pues antes que tú yo me ocuparía, me ocuparía de intentar hacerle entender a este chico que se le va a dejar absolutamente tranquilo. Y hablar con él, por supuesto, siempre alguna persona que sea capaz de respetarlo, que sea coherente y que tenga algún tipo de autoridad. Desde luego, vamos a sacar conclusiones. Vamos a ir sacando conclusiones. Tú preguntas, tú crees que este chico estaría, está interesado en mi hija, porque le gusta y eso. Pues mira, yo, que soy un buen vidente, te lo voy a decir. Mira, Antonio, este chico ha tenido ya muchas experiencias. Incluso con alguna. La verdad es que este chico y tu hija tienen un poder el uno sobre el otro, una fuerte influencia. Son como la luna y la tierra. Que tienen un poder de atracción de las marías, ¿no? Pero este chico, este chico no va a asumir ningún... Este chico piensa que tu hija ha estado de borrachera. Ha estado de botellón. Entonces, estos 14 años, ha estado de botellón. Y que en ese botellón, la habéis invitado vosotros, padre, hermano, conocido. La habéis invitado a la vida, la habéis puesto bebida. Y que en ese botellón, se ha juntado con una mala amistad. Y ha tenido dos hijos. Disfrutando. En la fiesta. Y este chico, por esos dos hijos, no se va a hacer cargo. No hay que saber nada de ellos. Es muy duro. Es muy duro porque a veces, porque normalmente las mujeres... Eh... Dicen... Las mujeres... Yo, como soltero también que estoy, a veces me meto en un babel. Y hay muchas mujeres que dicen... Hijos, ya los tengo. Y la verdad es que eso... Es muy duro, ¿no? La deshumanización de las mujeres. Que yo creo que no son capaces de encontrar una persona a la que querer, tanto como a sus hijos, que yo creo que es lo que deberían hacer. Para formar una familia. Una persona que les entienda, que los respete. Que los respete, que los respete, con la que el plan de vida sea compatible. Y hay mujeres, por ejemplo, en Maduro, que dicen, hijos, ya tengo. Como si fuese una necesidad. Coche. Ya tengo. El padre. El padre. Pues con el padre no me llevaba bien, pero... O lo tuvimos que dejar, o ha sido... Hay algunas que en vez de que se complican menos, dice, es... De inseminación en litro. Lo he tenido yo solo porque no encontraba ningún hombre. Esto la verdad es que es muy triste. Si nos podríamos poner... Yo nos podría poner a llorar ahora aquí. Porque la verdad es que me da mucha pena. También me da mucha pena que haya verdaderamente verdaderos sinvergüenzas. Que se casan por poder. Como por ejemplo... Hay mucha gente que se casa por poder. Es por eso yo creo que... Por lo que... No... La familia no funciona. Porque piensan que... Que las pautas de la sociedad o del trabajo se pueden llevar a la familia. Se pueden trasladar al amor. El poder. El dinero. En mi caso, por poder... Obre siempre. Entonces decía, Jimmy Jiménez. No, hombre, claro. Yo me cansé porque era la sobrina de Jiménez. Y se queda así tan tranquilo. Hay gente que hace eso. La verdad es que para mí es verdaderamente incomprensible. Desde luego... No me interesa para nada tener a mí una familia. Yo quiero hacer una familia que dure para siempre. No... Es muy fácil casarse y separarse. Incluso es muy fácil casarse. Tener una familia... Una ilusión. Vivir una ilusión de la familia. De sacrificarse por los hijos y eso. Quien quiera esa cruz. Que la tome. Desde luego yo... Pienso que eso es algo totalmente equivocado. Y quien apoya eso... Está haciendo... Está haciendo... Cómplice... De algo indigno verdaderamente. De algo indigno. De la miseria humana. Porque la familia es algo que debe significar. Pero... Debes... Está muy seguro. La gente antes de... Emparejarse para la familia. Porque eso es una cruz muy fuerte. Y... Y... Entonces... Este chico... Yo que soy muy bien... Victoria te lo digo. Mira, este chico... Sobre todo... Es verdaderamente sincero. Amante de la paz. De la libertad. Está... Siempre... Ha estado buscando... A estos 14 años... Buscar su vida prácticamente. Ha tenido... Yo creo que ha tenido algún tipo de pensamiento. Que tenga algún tipo de pensamiento. Sobre tu hijo. Pero... Pero... Yo creo que es porque es inevitable. Porque es inevitable. Porque yo creo que sí. Estas pueden ser... Almas gemelas. ¿Verdad? Y van a tener una atracción siempre. Porque... No... Aunque estén separados. Toda la vida. Van a tener una atracción. Y una influencia. La cuestión es... No liarse. No dejarse llevar por tercero. Por influencias... Maléficas. Como es el... Como es... Yo creo que... Es mi propietario incorrecta. Que es... La pareja actual. Que lo que está buscando es liar. Liar y liar. Además violentando. Y agrediendo. Además de... Aprovechando el poder y pasarse por eso. Y que además quiere seguir denunciándolo. Y mira. Si a este chico le denuncia. Yo creo que... Que podéis tener problemas... Trágicos. Podéis tener problemas trágicos. Porque... Porque este chico parece que es una persona honorable. Digna. Responsable. Y desde luego la persona que tiene indignidad. Tanta indignidad. Tanta indignidad. Tanta bajeza. Tanta rumi. Tanta mezquindad. Y tanta... Son tan distintos. Entrando ahí a saco. En su vida. Pues... Lo único que quiere es... Buscar algún problema. Y podéis tener algún problema. Entonces lo de la información... Yo... Os diría eso. Dejad quedado de que se exprese. Sí. Y... Porque... Cuantas más cosas le hagáis. Cuantas más cosas le hagas a ese chico. Y que sea negativo. Peor va a ser para tu hija. Tu hija ahora está bastante liada. Y... Solo ella puede espaldar. El chico dice... Mira, a tu hija... Siempre le va a seguir gustando. En parte. Y de él. A ella. Igual. Y que estén juntos. Eso ya... Dependería de que... Ella hiciese un poco... Lo que él piensa. Porque... Él... Y desde luego él ya no es una persona social. No es una persona que... A la que le guste reír. Cuando... Ni... Ni un protocolo social. Quiere vivir su vida tranquila. Con ella. Con cualquier otra mujer. Entonces. Yo lo que os recomendaría es eso. Primero. Que digáis a toda la gente. Que no se meta con él. Que no le insulte. Y que no le falte. Y... A tu hija que haga lo que quiera. Puede hablar con él sin problema. Es mejor que hable. Cinco minutos bien. Pero sobre todo que no tenga una dinámica de guerra. Que no tenga una dinámica de guerra. Porque la dinámica de guerra. Según me cuentas. Y según veo yo. La han ido promoviendo. Todos sus ex. La dinámica de guerra con este chico. La han ido promoviendo. Todos sus ex. Y... O ella. Cuando... Cuando... Aún quizás no tenía la conciencia suficiente. De quién era realmente. Y... Pensaba que así podría evolucionar algo. Y la verdad es que... Sale bastante la vida. Desde luego. Eh... Yo recomendaría eso. Que le aseguraseis... Primero la tranquilidad. Y después que hablaseis. Si queréis. Y si no... Si no... Queréis ni hablar. Ni asegurar. La tranquilidad. Ni comprometeros. O comprometeros en solucionarlo. Desde la vista. Pues... Algo... Algo tendréis que hacer. Algo vais a tener que hacer. Porque... Algo vais a tener que hacer. Algo tenéis que hacer. Porque verdaderamente... Vuestra hija ahora mismo está liada. Está bastante liada. Con la pareja actual. La pareja actual sigue manteniendo... Y quizás vosotros... Una táctica de guerra. De trampas. De a ver qué dice. Este chico va a decir todo lo que tenga que decir. No se va a callar por nada. Y va a seguir hasta el final. Y va a llegar hasta donde haga falta. Y no se va a retroceder nunca. A rendirse jamás. Entonces... Eso es lo que hay. La solución es... Hacerse responsable y reponerlo. También podréis hacer alguna otra cosa. Que es... Ver si él tiene algunas otras necesidades. Por ejemplo... Trabajo. Que posiblemente también... Hayáis interferido en ello. Y facilitárselo. O colaborar. Con alguna de las necesidades que tenga. Llegar a... Demostrar que sois personas sociables. Que no tenéis nada contra él. ¿Y qué más? Pero todo debe ser siempre negociado. Entre las dos partes. Para que ninguna de las dos partes se sienta fundida. Y... Bueno... Ya que habéis leído un escándalo. Un poco en la ciudad. No es nada. Disfrutar del escándalo. Pero yo aconsejaría eso. Siempre hablar. Llegar a un acuerdo. Intentar... Vivir del presente para el futuro. Y tener... Aprender de las cosas del pasado. Se ha liado ahí un poco porque siempre hay una atracción. Y porque... Tu hija... Ha sido muy orgullosa. Y... El poder la ha seducido. Y la sigue seduciendo muchísimo. Está muy cerrada. Pero... Hay que ser muy cuidadosos. Hay cosas sagradas donde no es bueno jugar. No es bueno jugar. Habéis causado mucho daño a este... A este... Chico. Y... Tenéis que reponerlo. Si podéis... Reponerlo. De alguna forma encontraréis. Pero tiene que ser una forma digna. Tiene que ser una forma... Que agrade... A Dios. Y que agrade a nosotros. Y... Y... Y bueno. Pues eso. Antonio, espero que esto te haya servido un poco. Lo de la información. Y lo de las soluciones. Esto es lo de la información. No he dejado ahí. Porque... Mucha gente que es que ya sabe la verdad. O sea... Quizás... Hay mucha gente que lo sabe, pero no lo dice. Después... Es un maestro. Lo que dice de nuevo... Este chico... Lo que dice de nuevo es que no es un caramelo. No es un objeto. No se vende. Tiene las cosas muy claras. No es como tu hija que no las tiene nada claras. Las tiene muy claras. Y además la claridad de él podría ayudarle a ella. Está intentando que la claridad suya la ayude a ella a ser feliz. Porque él está interesado en que tu hija sea feliz. Tiene un interés especial. Es más, le gustaría un hombre... Hasta un hombre digno le gustaría. Parece ser que no hay muchos, según me dicen. Pero bueno. Son los tiempos que corren. Parece ser. Hay mucha gente que se lía. Desde aquí. Él ha hecho un blog para desliar a la gente. El que le manipule. Su pareja. Supuestamente. Con sus fines egoístas. Para intentar quitarse. Un posible rival. Que rivalice con... 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 Ante... La conquista de tu hija. La verdad es que eso ha sido entrar en un juego verdaderamente inhumano. Que tendrá unas consecuencias para él, yo creo, que bastante dolorosas. A corto, medio o largo brazo. Pero en la vida todo se paga, Antonio. En la vida todo se paga. Y tú tienes que tener experiencia de saber que lo judicial. Muchas veces es más un problema que una solución. Por... Hostia puta. Y tú tienes que tener experiencia de saber que la solución es un problema 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 que la solu